No me hace caso, mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quiero, quien me conté por estar de castigo Lo voy a dar es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella venazó, no eran sinceros, yo no sabía Mi corazón me enroqueció, que yo por ella nunca he podido Lo voy a dar es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella venazó, no eran sinceros, yo no sabía Mi corazón me enroquecía, que yo por ella nunca podría Lo voy a dar es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo